Buenas noches amigos, mi nombre es Abraham Larrondo y en esta noche quiero presentarles esta moneda de 1945 de 2.5 pesos oro ley 90% de Miguel Hidalgo. Aquí, como pueden ver, esta es hecha en la casa moneda de México, es oro, se podría decir que casi puro, digamos que un 21 kilates, si eso existe, y mide esta moneda 15.5 milímetros. Solamente 180 mil fueron hechas, pesa 2.1 gramos de oro puro. Esta moneda es garantizada de que es genuina, solamente tenemos 4, todas son idénticas a la que ven estas fotos, son 4 las que tenemos. El precio es muy bajo, solamente 1250 pesos, es una gran moneda. El envío se hace por correo registrado o certificado, en este caso, por 150 pesos. Correo prioritario, 200 pesos. Métodos de pago que aceptamos es Visa, Mastercard o depósito bancario. También pagos en OXO, transferencias bancarias. Aquí pueden ver más de nuestros productos, los más vistos en esta categoría. Y para checar otros productos que tenemos a la venta, también puede visitar nuestro e-shop. Aceptamos cambios por monedas de plata mexicana. Si tienes algunas que quieras cambiar por esta moneda, hazme el ofrecimiento allí en la sección de preguntas y te podré dar una cotización. Si llegamos a un acuerdo, puedes hacer clic aquí en comprar y nos comunicamos. Les agradezco el tiempo que me dieron para darle esta presentación. Buenas noches.